Y las personas que digan que ahora es víctima, Jocelyn no es ninguna niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión, por qué no le brindó ayuda, por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida. Aplaudo que Jocelyn Sánchez esté libre, porque es una mujer, pero no olvidemos las omisiones como seres humanos que nos debemos, las omisiones que estamos cumpliendo cuando ni siquiera podemos pedir, cuando pedimos auxilio y no nos asisten. Eso es la Escuela Superior de Policía. Omitieron y seguimos en la lucha, yo seguiré en la lucha. Si hoy por hoy la justicia determinó por el audio de María Belén que Jocelyn salga libre, pues a eso me remito.